Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, mi nombre es Alejandro Pérez y hoy, viernes, os voy a enseñar por fin cómo está funcionando ya en los vehículos de la marca Lexus la actualización, mejor dicho, de CarPlay y Android Auto Aquellos vehículos que fueron vendidos con anterioridad y son compatibles los dejo aquí abajo en el listado y en el enlace oficial que colgó Lexus España en su página web y con la condición de que no tengan el módulo de navegador pueden recibir la actualización desde este mismo momento en su concesionario oficial así que si vuestro vehículo entra dentro de los modelos y años que es compatible principalmente 2019 para NX y UX principalmente y vuestro coche no lleva módulo de navegador podéis pedir la cita en vuestro concesionario para hacer la actualización que como sabéis en principio Lexus ha informado que lo va a hacer gratuito y yo estoy sentado ahora mismo en un Lexus NX de pruebas que ya tiene realizada la actualización y que ya funciona CarPlay Auto y Android Auto así que giro la cámara, conecto el móvil y os enseño cómo funciona bueno, un apunte, dentro de los pasos de configuración si alguno de vosotros tiene un Lexus que es compatible, que no tiene navegador y que se puede actualizar, Lexus os va a pedir varias cosas si todavía no tenéis vuestro coche conectado con el sistema de Lexus España y por lo tanto con la aplicación, ya sabéis, para registrar consumos, desplazamientos, forma de conducir, etc. o sea, con la aplicación oficial de Lexus os van a pedir que lo hagáis en ese caso, ya sabéis, tenéis que asociar a vuestra cuenta vuestro número BIN del vehículo y tener la aplicación actualizada ese es el paso número uno el paso número dos que vuestro vehículo vaya al concesionario y reciba la actualización tiempo aproximadamente por lo que he podido consultar aproximadamente es una actualización de software por lo tanto, fácilmente en una hora, hora y poco podríais tener el servicio prácticamente realizado pero depende un poco de la carga de trabajo de vuestro taller por lo tanto, lo más importante es que habléis con ellos y le preguntéis exactamente cuánto van a tardar en hacer la actualización, pero más o menos es una actualización relativamente sencilla no excesivamente compleja y que se pone en marcha bastante rápido ahora sí, voy a girar el móvil voy a girar la cámara conectar el móvil y os voy a enseñar cómo está funcionando y cómo funciona en mi propio móvil bueno, he hecho el cambio y aún así sigue habiendo parpadeo así que siento la molestia pero es el típico problema de las pantallas de algunos vehículos bueno, aquí tengo mi móvil es un iPhone y lo único que tengo que hacer es como os enseña ahora dejo la cámara cojo el móvil lo conecto y la primera vez que lo conectéis yo ya lo había conectado varias ocasiones en mi caso el mío ha empezado a sonar automáticamente la última canción que tenía activada y le he vuelto a dar a esto lo que hace cuando se conecta por primera vez el móvil a el coche es pediros la confirmación de que queréis activar CarPlay si es un iPhone o Android Auto le decís que sí y a partir de ahí no tenéis que hacer nada más se os abre el menú principal y automáticamente tenéis CarPlay en el vehículo esta es la configuración habitual si una vez que estás dentro de CarPlay le das a atrás pero si os fijáis ahí tenéis una pestaña que dice CarPlay le das y te vuelve a abrir la pestaña de configuración de CarPlay qué cosas tenemos en CarPlay bueno vayamos por partes lo primero que tenemos a ver si conseguimos verlo mejor así lo primero que tenemos en la parte de la izquierda las últimas aplicaciones usadas y esa parte es fija y en la derecha tenemos las aplicaciones que podemos que tenemos en este caso instaladas o que podemos instalar y como veis con el trackpad en este caso en el Lexus con este trackpad me puedo mover a la izquierda y derecha sin ningún tipo de problema si me voy a la izquierda del todo esto es lo que sale donde estoy situado la dirección a mi casa pero aquí puedo configurar distintas cosas pues de navegador sin ningún tipo de problema como puedes hacer con cualquier otro modelo podemos hacer que ese modo sea siempre oscuro sugerencias en el panel no molestar al conducir o podemos ir a la configuración de tres módulos o al menú principal y aquí ya podemos elegir si queremos la aplicación de Lexus lo que ahora suena si tenemos podcast si en lugar de utilizar Google Maps queremos los mapas de Apple si queremos leer mensajes como os he dicho si queremos aquí está Google Maps podemos abrir Google Maps de nuestro móvil indicarle destino y que nos lleve perfectamente Spotify Waze Whatsapp y otras aplicaciones que podríamos instalar y que podríamos disfrutar de ellas una de las principales y para que os hagáis una idea yo ahora por ejemplo tengo las manos desocupadas no estoy apretando ningún botón en el coche le digo oye Siri enviar Whatsapp de acuerdo ya está enviado y como veis puedes hacer el envío de un Whatsapp completamente con el dictado sin tocar el móvil sin tocar ningún botón específico en la consola del volante ni en la consola central ni nada esta es una de las pequeñas ventajas o facilidades que nos ofrece CarPlay Auto dentro de los Lexus y que debería ser igual en Toyota cuando a la gente de Toyota España le dé la gana actualizarlo como os he dicho estos vehículos y este vehículo ha podido ser actualizado porque este vehículo aunque contaba con la pantalla no contaba con navegador y ¿por qué es? bueno pues porque Lexus ha decidido que primero se actualicen las que no llevan navegador para evitar la avalancha y han dado una siguiente fecha para una siguiente tanda a los que sí que llevan navegador y esa fecha es la de junio del año que viene ¿y por qué se han dejado tanto tiempo? por un tema es seguridad quieren garantizarse de que los vehículos que pueden recibir esta actualización la reciben bien y no hay problemas y tener tiempo suficiente para actualizar todos los vehículos antes de la siguiente oleada ¿qué va a suceder? que si tu vehículo es un Lexus compatible pero te lo vendieron con navegador y pagaste un plus por tener navegador vas a poder tener la actualización lo más seguro antes de junio porque en el momento que la mayoría del cupo de vehículos que son compatibles con esta actualización presentada ahora en noviembre de 2019 la tengan realizada lo que van a hacer es adelantar la fecha muy posiblemente y empecemos a tener la posibilidad de actualizar otros modelos sin tener que esperarnos a junio 2019 lo han hecho más que nada por un tema de no saturar talleres y probar con seguridad de que todo funciona correctamente para mí las principales novedades reproducir música sin hacer ningún comando más que de voz muy importante enviar y recibir mensajes de texto sin hacer nada más que dictarlos y que Siri funcione perfectamente tanto para enviar como para leer los mensajes que lo hace y funciona perfectamente utilizar Google Maps en la pantalla principal del vehículo que para mí es clave porque sinceramente aunque mi coche de ver módulo en GPS comparado con Google Maps no hay mejores aplicaciones así de simple y luego podéis utilizar bibliotecas como Amazon Music que yo lo tengo igual que casi todos igual que todos los que tenéis Amazon Prime tenéis Amazon Music gratis e incluido por lo tanto también podéis utilizarlo para escuchar música y reproducir y luego toda la parte de repasar la agenda del calendario del móvil repasar citas a donde tienes que ir pasar desde el propio coche esa cita al Google Maps y no tener que pararte buscarlo en el móvil y moverte o hacerlo en marcha que por lo tanto es ilegal y es peligroso son ciertos detalles de conectividad básica que sinceramente Toyota debería haberse planteado ya introducirla también en los RAV4 en mi RAV4 pero que por desgracia hasta ahora no lo tenemos nos tenemos que conformar solo con algunos modelos de Lexus como este NX de pruebas y bueno pocas novedades más ya os digo todas las aplicaciones que sean compatibles con CarPlay Auto te aparecerán automáticamente ahí puedes configurar que aparezcan unas y otras no por ejemplo oye es que yo nunca uso el calendario del iPhone bueno perfecto no la pongas ahí pero utilizo el calendario de Google Calendar vale pues introducela ahí no hay ningún problema tú lo puedes configurar desde el móvil para decirle qué es lo que quieres que aparezca y que no quieres que aparezca pero ya os digo lo he usado ayer y lo he usado hoy y es tremendamente como hacer llamadas a contratos recientes recibir llamadas la información se ve mucho mejor mucho más fácil de forma mucho más clara y de forma mucho más intuitiva y concisa así que un acierto creo que una vez que te acostumbras a tener un coche con CarPlay o Android Auto difícilmente vas a volver a un coche que no lo tenga lo que no entiendo es por qué los Toyota y los Lexus como os he dicho muchas veces no salieron antes con esta modificación y con este accesorio ya en estado que parece una tontería pero un Fiat 500 pequeñito ya lo lleva por qué leches tenemos que pelearnos tanto para conseguir que lo lleve un vehículo más grande como el nuestro y nada aquí acaba mi revisión sinceramente las funciones que tienen son las principales leer mensajes tanto de WhatsApp como de texto enviar mensajes de vía voz que funcionan perfectamente utilizar Google Maps utilizar Apple Maps en este caso y utilizar todas las aplicaciones que de forma regular utilizas que también las puedes utilizar en el coche ahora de forma más fácil y sin correr ningún tipo de riesgo sé que hay gente que dirá es que no se debe enviar WhatsApp cuando estás conduciendo no lo hago yo lo hace un móvil lo hace solo y cuando lo recibo que es mejor que lo lea automáticamente el coche sin que no tenga que hacer nada o que tenga que ir a buscar el móvil a intentar leerlo creo que la innovación está para ello y para ayudarnos la vida más fácil y creo que este es un paso en el buen camino así que felicidades la Exus España creo que nos estáis facilitando bastante la vida a los conductores con esta actualización y nada aquí acaba mi repaso inicial sobre CarPlay y Android Auto y en próximos vídeos os enseñaré más de cómo funciona en el día a día pequeños detalles que pueda descubrir pequeños trucos pequeñas características así que gracias por estar aquí una vez más mi nombre es Alejandro Pérez y nos vemos en el próximo vídeo si no estáis suscritos aprovechad y suscribíos ahora chao chau